Era el año 2019 y un fuerte rumor estaba saliendo con lo triunfante del Reboot. Pero antes de decirte cuál era el rumor, probablemente ya lo viste en el título de todas maneras, déjame introducirte un poco. En la tercera temporada de Ben's Reboot, nos presentan a Kevin, un joven bully de Ben, quien una noche soñó con los planos de un reloj, armando así el Antidrix, un Omnidrix pero con aliens mutados. Así conocemos a su roster de aliens. A su vez, se nos presentó a Por Siempre, un caballero que iba tras Ben y Kevin, pero para aliarlos. Esto finalmente se concretó entre comillas en Ronde About, donde Kevin se sacrifica por Ben y Gwen, saltando hacia él por siempre. Para posteriormente regresar a la siguiente temporada sin una explicación muy válida, y luego de eso encuentra el universo, Villax aparece explicando que él implantó el sueño de Kevin y bla 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 bla. Dejando un final abierto para Kevin, ya que desapareció y hasta el final de los tres especiales no se supo más de él. Afortunadamente esto implica que tarde o temprano podrían retomar la idea de una serie enfocada en Kevin. El rumoreado spin-off nació de un blog de filtraciones donde mencionaban que se trabajaba en uno de Kevin, donde se enfrentaría a él por siempre como un villano principal. Lastimosamente no pasó de un rumor, y quedamos con ganas de expandir el lore de Ben 10, enfocándonos en otro personaje, en otro Omnidrix, y bueno, incluso, es extraño, ya que saldrían dos figuras más de Kevin, Quadsmack y Undertow, para estar junto a Hotshot y Bashmond figuras que salieron anteriormente. Así que esperemos algún día se atrevan en HBO Max, aunque se trate de una miniserie. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Hacía falta? ¿Les gusta que haya sido cancelada? ¿Les gustaba el personaje de Kevin en el reboot?